Uno de los solteros colocará un collar a la chica por la que haya sentido algo. Brian. Ah, es it y todo. Claro, hermano. Tiene que aprovechar ahora. Es muy guapato. Es preciosidad. Dayanel. Buena elección, buena elección. No se equivoca. Josef. Pero está reventado. Yo a revés. Orgulloso de lo que tenga a mi lado. Dani. Yo a esta cosa llevo un mar. Sí, escúchame. Tú te has visto, tío. Yo me paso mal, tío, viendo esta cosa. Julián, por favor. Eres preciosa. Pero preciosa. Claro que lo es. Es para mi madre. Ya, es más fuerte. Rubén, por favor. Y a tu novio. Puedecito. No te rayes. Sí, dale un beso. Y ahora ha subido el nivel de celos totalmente. A mí me da más miedo los chicos que van a tentar a Andrea. Porque al final yo estoy segurísimo de que a mí, pues, no hay quien me tiente. Porque a la mujer que quiero la tengo. Y me encantaría poder pensar que Andrea también tiene al chico que quiere. ¡Choy! Yo te puedo asegurar que hay un 0% de posibilidad de que yo tenga algo con alguno de los solteros. Hombre, yo por el cuerpo creo que no le gustaría a ninguno. Pero a lo mejor por la personalidad, pues, puede que a alguno le llame la atención. Pero... Yo creo que a Christopher, que más le puede preocupar, puede ser Rubén, ¿vale? Y, eh... Joy. La sensación que me ha transmitido cada uno, no hay ninguno que me pueda hacer sombra a mí. Está más preocupado él que yo, fíjate. Es curioso, ¿eh? Sí, yo estoy flipando. DeWiz, por favor. Guapa. No va a tener cuello ya, va a ponerle más... Que quiere hacer como que estás en el brazo y no estás en el puto. No, bueno, 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 Gonzalo está sudando. Antonio. De pura elegancia. Mira a Joselio, está cambiando la cara a tono. Las sonrisas se le está haciendo así. Oscar. Y otro perrito piloto. A mí me pegaría un infarto, te lo juro. Pues tiene cuatro, ¿eh? Claro que sí. Tiene cuatro, Gonzalo. Ya sabes decir gracias o me pongo la foto. Gracias por venir. Sé dónde estoy, sé que mi pareja está tranquila, tengo que estar tranquilo. Como los nervios puedan conmigo, me desquicio y cuesta pago y sin frenos. Te veo un poco serio... ¿Serio que va? Después del éxito de Susana. No, no, súper orgulloso de que mi chica sea reconocida como la más bella y de que ellos sepan con quién duerme cada noche, qué sé yo. He visto a Gonzalo súper rayado porque él es muy competitivo y muy inseguro. Cuando yo veía que a mí no paran de ponerme collares, se le iba transformando la cara por momentos. No, 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 no.